Desde hace un par de años fue cancelada la estación migratoria de Saltillo que el gobierno federal tenía habilitada en el gimnasio Gilberto, por lo que es fecha que la capital del estado no cuenta con un inmueble para resguardar migrantes asegurados. Y en el caso de la estación migratoria de Piedras Negras, no es suficiente para albergar la cantidad de personas requeridas en un punto de concentración fronterizo, por lo que las autoridades de migración anunciaron que en estos dos municipios habrá instalaciones nuevas. Tanto en Saltillo como en Piedras Negras las instalaciones que se están preparando hoy están analizadas en un parámetro de construcción que se está llevando a cabo en todas las estaciones migratorias. Hoy el Instituto Nacional de Migración puede asegurarles que en ninguna estación se utilizan candados ni cerraduras, que tenemos todo el tema de protección civil cubierto, que además esta infraestructura que data de hace más de 20 años que inició con un concepto de prisionalización se ha eliminado. Hay estaciones migratorias como siglo XXI, que es una de las más mencionadas por ser de las más grandes del país, de las que retiramos 34 puertas. Hay otras estaciones migratorias en las que se ha eliminado todo tipo de rejas y todo tipo de instrumentos que den esta sensación de prisionalización. Indicó que están trabajando ya en estos proyectos, por lo que si siguen con el ritmo como hasta ahora, en los próximos meses podrían estar hablando del análisis final para ver si cuentan con todas las medidas necesarias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Dirección de Estaciones Migratorias para tener albergues dignos y que cuenten con todas las medidas de seguridad. En ese marco en el que además la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un análisis por visitas directas a estas instalaciones y emitió su informe especial, nosotros tomamos sus criterios sumados a los del Instituto para las nuevas aperturas. Y es en ese marco que precisamente el Estado de Coahuila tendrá, antes de que finalice el año, dos instalaciones más para la atención a las personas migrantes, que dicho sea de paso el Instituto Nacional de Migración, hoy tiene como tiempo máximo de alojamiento 36 horas para resolver su situación migratoria. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias.